¿Qué es la Ciudad de México? El Universal-Kaspersky Lab desarrolló un estudio exclusivamente regional, en conjunto con la Consultora de Estudios de Mercado Corpa, para analizar la situación actual que viven los usuarios de dispositivos electrónicos en materia de cibercrimen y ciberseguridad en seis países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Según la encuesta, 23% de los latinoamericanos se ha arrepentido de compartir una publicación en redes sociales por contener imágenes vergonzosas suyas o de otras personas en fiestas o situaciones sociales. Otro 19% ha sentido arrepentimiento de la publicación porque contenía información personal relacionada con su vivienda, familia, trabajo, ubicación o con cuentas bancarias y montos de dinero. En tanto que 18% se arrepiente de haber publicado comentarios negativos hacia otros usuarios referentes a su personalidad, raza o sexo, fotos a cambio de dinero no obstante, solo 6% se arrepiente de haber publicado fotos con poca ropa. Con relación a este último dato, el 30% de los latinoamericanos dijo estar dispuesto a publicar fotos de desnudo en redes sociales por dinero, de los cuales 44% corresponden a hombres y solo 17% a mujeres. Los argentinos son quienes llevan la delantera, con 45%, seguidos por mexicanos, 31% y chilenos, 27%. Intimidad en riesgo La encuesta identificó que uno de los mayores arrepentimientos de los usuarios es haber compartido imágenes vergonzosas en redes sociales, tanto suyas como de otras personas. El 30% de los latinoamericanos admitió haber publicado o enviado fotos íntimas a parejas o amigos, siendo 40% de ellos jóvenes entre 18 y 24 años. En tanto, 43% de los encuestados dijo que ha recibido alguna foto íntima de sus cercanos. La investigación reveló que 27% de los encuestados latinoamericanos declaró haberse tomado fotos o grabado a sí mismo en una situación íntima con su dispositivo móvil, y 32% de ellos corresponde a jóvenes de entre 18 y 24 años. Comparten su contraseña frente a esta situación de riesgo. Se identificó que, en promedio, más del 70% de los encuestados almacena sus fotos y videos en el celular y que el 40% ha compartido la contraseña de su dispositivo móvil con alguien más, lo que podría llevar a una filtración de información. Es más, 28% de los encuestados a nivel regional daría su contraseña a un extraño para que tenga acceso a su dispositivo móvil por 15 minutos, si con eso ganara 20 mil dólares, arrojó la encuesta. Perfil público respecto al comportamiento de la información en redes sociales. El sondeo demostró que 32% de los usuarios tiene perfil público en Facebook, siendo 37% de ellos de entre 35 y 50 años. En cuanto a las cuentas en Instagram, más de la mitad de los latinoamericanos tiene su perfil público, principalmente los jóvenes de entre 18 y 24 años, con 39%. El riesgo se incrementa si se considera que, en promedio, 80% de los latinoamericanos deja abiertas sus sesiones de redes sociales en sus dispositivos móviles. ¡Suscríbete al canal!